Hola a todos nuestros lindos suscriptores y aquellas personas que estarán mirando este vídeo hoy nos encontramos acá en san antonio las iglesias este nuestros familiares verdad nos han invitado a venir a disfrutar de unas deliciosas quesadillas dobladas y podemos ver ahí de que ya están sacando las del horno bien bonito el color rocita de esa quesadilla sacando bien bonita bien doradita bien doradita como se ven ya está el café verdad anderson vamos allá entonces jonathan te vas a quemar ahí cuidado y rebequita rebequita vamos a ir a comer quesadillas con café rica bien vamos a ahorita ya por donde para donde llevan el pan vamos a ver por acá vamos a observar acá la deliciosa quesadillas ya son redondas anderson las niñas allá anda ayudarle ya viene mira los invitaron a que viniéramos a comer quesadillas con café y ya puso el café rosita a cocer ya está ya está cocido ya está cocido entonces ya danes y ariel ya van a venir también si dijeron que al salir del trabajo iban a venir hermano van a venir a comer van a venir los muchachos también si ajá no pero aquel día que hicimos canda bien rica fíjate que tres días y blanditas cuando quedan blanditas tres días para que me vean blanditas que lleve y bien blanditas miren que rico con una taza de café muestrela ahí para que los suscriptores hoy están sintiendo bastante frío ellos me comentaba un suscriptor porque está bien helado entonces les caía bien una quesadilla de estas miren les vamos a mandar unas ahí para que para que la disfruten con un cafecito ahí hoy no grabamos el proceso porque la vez pasada hicimos un video donde hicimos quesadillas viniendo todo el proceso de como se hacen ahorita solo así es de que ahí busquen el video de haciendo quesadillas y allí les va a aparecer si ahí está todo paso a paso de como se hacen hoy solo vamos a a disfrutarlas con un buen chocolate una tazona de café buena aclaración ahí porque como ya de un solo sacándola del horno ahí tenemos el video para los suscriptores que pregunten pero no vimos como hicieron esas quesadillas dobladas queremos decirles que ya está un video ahí se llama elaboración de quesadillas dobladas ahí está todo el proceso así es de que vamos a ver ya entonces si empezamos a a sacar ya un poquito de café para disfrutar de estas ricas quesadillas hoy sí Anderson olor verdad rico Anderson cual día le vas a mandar a los suscriptores mira están pero todas están esta esta pegadita esta chacha esta chacha si es que esas así vienen juntitas como así las ponen ese niño ahora le voy a mandar el mercio de ganancia gracias esta cadera de un chel lo voy a engordar con la comisita suya con muchos puestos este para los quesadillas tienen que hacer vienen las otras rositas no hombre esto se sigue no hombre esto se sigue una de esas así va Wendy si y un poquito de café o chocolate si allá se desean bastante como allá la mayoría de cosas son los congeladas la mayoría de cosas dicen ellos con los congeladas igual que los filotes dicen también los mantienen los cumbitos así en botellitos y está haciendo ver las ramadas para charlar también también Pepe esta es la que se revolcó en la mesa ah y ahí el cecho no está no escucho esas se dan vueltas es que esas de yo vuelo pero está caliente vamos con café primero vamos a esperar que enfríe un poquito están recién sacadas del horno de tierra voy a ir a vender voy a ir a vender una canasta Anderman y aquí cuando las venden ¿cómo las dan Wendy? tres quesadillas por un dólar tres quesadillas por un dólar cuatro por el dólar las dan tres por el dólar más pequeñas y es que quedaron con un color pero que le dieron buen punto al horno es que como ellos tienen ya si ya tienen práctica ya para te enseñan a ver que no las dejan quemar que con que hay leche y hay todos leña y todo se batalla por acá están y Emilia también siempre aquí estamos esperando las quesadillas esperando las quesadillas van y Emilia para disfrutarla ya con café ahí están las deliciosas quesadillas ¿Vos te pudiste sacar unas del horno? Sí, me voy a sacar unas del horno. No, no las podes, Anderón, son bastantes. No, la papa es aquí en la mesa, que no las va a ir a vender. Ah, quiere que vaya a vender. Va a ir a vender eso. Bien, así es de que vamos a esperar entonces, Rosita, que esté el café. Vamos a servirles ya las primeras quesadillas a estas muchachas. Después les vamos a dar a ustedes. Y usted, a menos ese, no va a comer ya. Pero es otra forma de poner el rumor. ¿Aquí se va a poner? Así me voy a poner, aquí arriba. Ponerle más café allí. Vaya, tómale unas fotos, las ancianas. Estas así poquillas van a comer. Estas muchas. Te sentís anciano. No, no me gusta. Lechudo. ¿Cuánto tiene mi mamá? Ella tiene 65 años y ella tiene... Sobre los 100 años. Ya casi es fecha los 100. Ella es... Ella es la mamá de César. De don César. Es la suegra de su hermana, vea, Rosita. Mi hermana, sí. Ella. Ahí está. Y ella como ya todos la conocen, que es mi mamá. Sí. Sí, hombre, estas muchachas tienen mucho que contar. Y... Al ponerlas a contar historias ahí de la vida. Tienen, pero... Mucho, mucho que contar. Una bendición tener estos ancianitos en la familia. Sí, está calentito. Es una gran bendición tener estos ancianos. Y están recién bajaditas, ni a mí. Van a estar blanditas. Buenas están. Qué bueno que... Ya están ya... Ya les vamos a comprar a los otros cuando vengan nosotros después. Sí, falta que vengan Ariel y Dani, vean. Ya... Ya no estábamos. ¿Y a veces ahora que ya vieran venir? Gente, no sabemos cuánto pueden durar estos. Sí, hombre. Sí, no se sabe. No, no se sabe. No, no. Este... Sí, fíjense que hay comentarios que nos llegan a nosotros. Mano César De que por allá Dicen en otros lugares Maltratan a los ancianos Y este Es una bendición Tener acá estas ancianitas Con nosotros La mamá de Rosita Y la suegra De la hermana de Rosita Vamos a A ver ahí como Están disfrutando del cafecito Con Quesadilla No ya de otro ratito De este puro Ni este ¿A dónde? De aquí se agarra De aquí Acérquese ahí Entonces Tenga dicho Ustedes Disfrutar de esas Quesadillas Con Estas ancianitas Así calientitas Es que son buenas Buenas y calientitas Pues ya nos vamos a sentar ahí también Para Ahí está Ahorita vamos a A sentarnos ahí Solo vamos a esperar Que vengan Con los muchachos Ariel y Dani Que ya Ya van a venir Para Si En moto Ya van a venir Ellos Así es de que Empiece usted A disfrutar De esa Deliciosa Quesadilla Y buen provecho Sí Gracias Gracias Anderson ¿No viene Ariel Todavía con Dani? Ya van a venir ¿Están vendiendo ellos? Sí Ellos Los vamos a esperar Que vengan Para comer Quesadillas Juntos con ellos ¿Con quién trabajan? Con Edwin Un joven De De pelo Anderson Y vos Ya vas a comer Quesadillas Vas a esperar Que venga Para eso Para que las quesadillas Queden bien doraditas Tienen que saber Bien el punto De horno Como tiene que estar Sí Te fijaste Como lo Lo probaron No Es que ahí Lo probaron Con una tucita Si se fijaron Ustedes Con una tucita Cuando la tucita Se quema rápido Es porque está demasiado caliente Está demasiado caliente Sí Es que ellos saben bien El punto Que les tienen que dar Y dicen que está bien caliente Ellos están ahí Vamos a esperar Sí Hay que esperar Hay que esperar Pero se fijaron Que el color de la quesadilla Bien bonito Bien doradita Bien bonito Vamos a esperar que vengan Ariel y Dani Para ir a comer Nosotros También ahí Ya van a venir Bien Así es de que Vamos a esperar Ahí que venga Ariel Están comiendo Ellos están comiendo Conciernitos Sí Ellos allá están Después van ustedes Ahí Después van los papis Primero le dan alta Después le dan medio Y después le dan abajo Ahí está bien Así es de que Vamos a esperar Que vengan los otros Muchachos Para Comer juntos Con ellos Que los de ahí Aún no andás Solo con zapatos